Buenas tardes, bienvenidos a El Contraataque. Un fin de semana raro, raro por los éxitos del fútbol aragonés. Ganó el Zaragoza, ganó la Sociedad Deportiva Huesca y también lo hizo el Ebro. Es raro ver este tipo de plenos, pero la verdad es que las sensaciones obviamente son distintas. El 0-3 del Zaragoza, en el Martínez Valero ante el Elche, ha provocado, además de una inmensa alegría, sobre todo un inmenso suspiro de alivio de la sufrida afición zaragocista. Una afición zaragocista que se frotaba los ojos al término de los primeros 45 minutos cuando se daba cuenta que el Real Zaragoza ganaba por 0-3, es decir, el partido estaba sentenciado y liquidado. Un partido sentenciado fundamentalmente por el acierto y los cambios que había hecho César Lainez, que esta vez, de momento, y seamos prudentes, han funcionado. Otra cosa es, enseguida lo analizaremos, una segunda parte en la que el Real Zaragoza volvió a demostrar sus carencias. Menos mal que había tres goles de ventaja, menos mal que el Elche no tuvo el acierto, que sí que habían tenido antes Ángel en dos ocasiones, tremenda la temporada del delantero canario, y de Pombo en esta ocasión con la aliada fortuna que otras veces le ha dado la espalda al Real Zaragoza. El termómetro de la ilusión en Huesca se desborda. La victoria clara, contundente, 1-3 en el campo del colista, donde no es sencillo ganar, a Úpalos de Anquela a una posición muy cerca del playoff, pero sobre todo con el partido del próximo sábado ante el Getafe en el Alcoraz, a una licencia absoluta para soñar. Aunque la humildad es la bandera de los oscenses, ahora hay que dejar ya no esa humildad, sino el discurso hacia afuera de que lo importante son los 50 puntos. El Huesca tiene por delante 11 apasionantes jornadas para conseguir algo histórico, como sería ya solo jugar el playoff de ascenso a primera división. ¿Qué decir del Ebro? ¿Qué decir de Emilio Larraz? 1-0 ante una ex primera, ante el Hércules. Una temporada de nuevo para enmarcar. Es más, si les hubieran acompañado un poquito más algunos resultados en partidos que mereció ganar el Ebro, estaría peleando por el playoff a segunda división. Y en este contraataque también dejaremos espacio, porque hay que comentarlo por desgracia, para una mancha en el honor de Básquet Zaragoza. Tecniconta 57, Herbalife Gran Canaria 102. 45 puntos de diferencia. Ridículo histórico del conjunto que ahora entrena Luis Gil y que se acerca más que nunca al abismo de la Liga Lep. Comenzamos. 3-3 ayer en el Martínez Valero. Nuevo entrenador, se cumple el tópico, victoria. También se cumplió, recuerdo, frente a la Almería, cuando debutó Raúl Agné, casi ahora hace una vuelta. ¿Qué sensaciones os deja el partido de ayer? Bueno, las sensaciones primeras es que el fútbol no tiene ningún tipo de lógica. Como hablábamos antes en la tertulia radiofónica, pues ni el más optimista podía pensar que con 30 o 40 minutos de partido en el Martínez Valero se ganaría 0-3. Y bueno, pues dejarlas claras que el único argumento, además nos preguntaban aficionados en la previa que pensábamos, y decíamos que el único argumento, no futbolístico, sino para pensar en una posible victoria, era que había cambio de entrenador. Decíamos también la semana pasada, Vicente, si recuerdas, que la Inez, que había cogido las riendas, tenía que hacer, no sé si una revolución, pero sobre todo muchos cambios en el equipo y apoyarse en gente del filial. Es cierto que apostó por ratón, apostó por pombo, casi apuesta por delmas, aunque al final la sorpresa de Isaac, la verdad que le salió bien a César Lainez. Como has dicho tú en el comentario, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Buena primera parte, sobre todo de efectividad, ante un Elche atónito a lo que le estaba sucediendo en el campo, pero tampoco me quiero olvidar de la caótica segunda parte, que después entraremos más en ello. Pero bueno, lo más importante, y ya dejo de hablar a Carlos, que la victoria era necesaria, era imprescindible, era una semana que nunca había sucedido, según fueran los marcadores, el Zaragoza podía haber entrado en descenso. Sí, a la hora de empezar el partido podía haber estado en descenso. Sí, y empezó la jornada con el triunfo del Nasti, que ya era malo. Afortunadamente no ganó el Rayo en la Censoria, después se fueron arreglando las cosas, aunque con todo se entró con dos puntos de distancia solamente con el descenso, ojo a este dato, porque están ahí las cosas todavía, quedan 11 partidos, queda mucho, pero insisto, el cambio de entrenador ha sido la clave, luego hablaremos también, para mí, de que los jugadores han sido, permíteme, un poco, algunos jetas o caraduras, porque han quedado claro que desde luego lo que hacían con Agné no era de recibo, no puede ser que haya un cambio de actitud tan grande en una primera parte. Yo no lo veo así, pero ahora entramos en ese debate. Lo importante, desde luego, la victoria, que es lo que va a quedar en la clasificación. El tipo de victoria que fue no significa mucho, por las circunstancias en las que se dio, porque el Real Zaragoza, lo único que se puede destacar es que tuvo por lo menos un estilo de juego durante la primera parte, cosa que no habíamos visto con Raúl Agné en las últimas semanas, pero ni de lejos. Simplemente el hecho de que digas, ah, pues bueno, entrenan, por lo menos se ve que entrenan y algo refleja en el campo, porque te da la sensación, como en muchas otras ocasiones y etapas, del Real Zaragoza en los últimos años, el Real Zaragoza llegaba y, bueno, a ver si metemos gol y no nos meten. Esa era la única filosofía de juego. Pues luego la entrada de Pombo, como decía Miguel Ángel, yo creo que, bueno, es para decir, ha nacido una estrella, pero sí por decir, pues bueno, aporta. Se ve que aporta, que tiene ganas, que lo hace bien, que prueba, tira y metió el gol un poco de churro, pero lo metió. Y que, pues bueno, que se pueden hacer cosas, y que la primera parte del Zaragoza fue realmente buena, decente. También tuvo que ver, yo creo que Nino nos hizo internacional ayer, que normalmente con el Real Zaragoza se solía hacer internacional, y que Ángel sí, o sea, fue un poco el cambio de papel, y yo creo que eso también influyó, pero al final eso es la segunda división. Meter un gol, como lo metió Ángel, pegándole hacia abajo en el suelo, que pega en el palo, y poco más, pero... Es que el fútbol es un juego, es un juego, claramente, y ayer se vio, es que ayer le salió todo al Zaragoza, y no le salió nada al Elche, lo que decías, Nino, que siempre le marca al Zaragoza, ayer falló, luego comentaremos, el partido que más ocasiones hizo el Elche de toda la temporada fue ayer contra el Zaragoza. A ver, el defecto va a llevar jugando un partido con 0-3 en contra, que metes más delanteros y que el equipo rival se relaja. Sí, es cierto, pero vamos a ir ordenando todo esto, porque hay mucho que comentar. Yo no sé vosotros, yo creo que los 15 primeros minutos del partido, por ir destripándolo, analizándolo con el bisturí, me parecieron, bueno, el típico partido de segunda, no vi más que sí, había cambiado un poco la disposición táctica del Zaragoza, y poco más. El gol del Zaragoza, el primero de Ángel, es parecido a otros que han llegado a esa temporada. El Zaragoza, recordemos, se ha adelantado muchas veces en el marcador. Con Ángel, precisamente. Exacto, yo creo que a partir de ahí, no sé cómo lo veis, sí que cambia algo. Es decir, a partir de ahí, el Zaragoza de Agné reculaba, se echaba atrás, contemporizaba, especulaba, no había esa confianza de los jugadores. Por eso yo no lo veo tanto a los jugadores, Miguel Ángel. Yo veo que sí que han recibido mejor el mensaje de César Lainez, vamos a estar juntos, vamos a seguir cuando marcamos un gol, vamos a intentar meter el segundo. Y ahí sí que vi una diferencia en el Real Zaragoza. Insisto, podemos entrar en el debate, yo no creo que ayer se viera que los jugadores no querían a Agné y ahora le pusieran muchísima más intensidad. Creo que había algo que había cambiado en el equipo a la hora de vamos a mantener la ventaja, incluso vamos a intentar meter otro gol, como así fue. Pues ahí has dado la clave, precisamente el Zaragoza no fue el de recular otra vez hacia atrás. Pero eso es mérito del entrenador, no tanto que los jugadores ahora aquí eran y antes no. Pero los balones, si observáis los balones divididos ayer se los llevaba el Zaragoza, con el 0-1... Pero presionaba mejor, presionaba mejor. La intensidad de Cabrera ayer, no sé si viste que traba algunos balones, me pareció impresionante, igual a veces demasiado fuerte y dices, ojo, como lo pillé por delante, pero sí que es verdad que estaban más intensos. Y yo creo que a los jugadores transmite más confianza César Lainez, a mí me la transmite, no por nada, ni voy a decir que es un gran entrenador, nada, porque poco podemos decir de él hasta el momento y sería precipitado. Pero no sé, esa confianza, ese buen rollo que transmite, se le entiende mejor, un mensaje más claro, más tranquilo, más sosegado, no buscando culpas, evidentemente es muy pronto. Sobre todo más humildad, más humildad. Yo creo que eso el jugador se lo transmite, al final son chicos jóvenes todos que yo creo que ese mensaje lo entienden mejor, ver a una persona mucho más cercana, esto es todo su posición, cubrir un poco, pero yo creo que eso también influye en el mensaje. Pero sabemos, Vicente, lo hemos comentado en las radios muchas veces, que el vestuario no estaba con Agné, más de la mitad, de hecho la salida de Agné está demostrado que los jugadores estuvieron en su contra. Yo ayer, yo te digo mi opinión, yo ayer... No, claro, yo no vi tanto a los jugadores como que hubieran cambiado radicalmente. De hecho, con el 0-1, como tú dices, se mantiene el equipo igual, después es cierto que viene el gol de Pombo, que bueno, tiene desparpajo para chutar desde esa distancia, es cierto que le pega en la chepa... Pero si no chutas, no le va a pegar a nadie la chepa y no va a acabar el balonero. Pombo, desde luego, no jugaba con Agné, y por eso yo te dije que Agné necesitaba, primero, confianza de sus propios jugadores y algo de revolución. Es más, yo creo que incluso se quedó corto, lo que pasa que es cierto que no se volaba a jugar el primer día con 8 o 9 cambios, pero desde luego, yo creo que hasta puede haber entrado algún jugador más del filial, como puede haber sido del más en principio. Incluso Siscu, si no se va a... Siscu, resulta que luego Isaac Arcelén hizo una muy buena primera parte, un jugador que estaba olvidado. Y que hemos criticado todos. Sí, bueno, hay que demostrar alguna acción que defensivamente aún tiene muchas carencias, pero bueno, se arriesgó, se arriesgó, pues sea por algo serio. De otras maneras, se dio todo a favor, hay que tener los pies en el suelo, fue un partido, como decimos, es un juego, el fútbol es imprevisible, por mucho que analicemos... La primera parte donde todos... Por mucho que analicemos o intentemos desglosar el partido, que para eso estamos aquí, es cierto, al final, el fútbol también se resume en esas dosis de fortuna que a veces no se tiene. Por supuesto, en ganar los duelos, en tener acierto... El él se jugó como siempre en su casa, llevando la iniciativa, pero cada vez que llegaba el Zaragoza le marcó un gol, que también es cierto, es casualidad que en la primera vuelta el partido fue calcado, fíjate tú lo que es increíble, el 0-3... ¿Qué significa poco? Que este mismo partido, tal y como se desarrolló ayer, podría haberse desarrollado, se puede desarrollar el fin de semana de otra forma, y no acabar así, sino acabar 1-2. Pero eso es el fútbol, eso es el fútbol. Pero lo importante es cómo salta un equipo al terreno de juego, y yo sí que vi hay diferencias, el equipo estaba más junto, las líneas más juntas, y es algo que se vio desde el principio, pero quiero analizar la segunda mitad, porque la primera nos da una luz enorme de esperanza, la segunda es el Zaragoza en déble, débil, que sí, que un equipo está desesperado, que el otro, yo tampoco estoy tan de acuerdo que el Zaragoza se relajara, simplemente vinieron las carencias habituales de este equipo. El Elche, el Elche hay que decirlo todo, hay que ser justo, estuvo para mí muy relajado y muy indolente en la primera parte, porque por mucho que dijeran allí, en Elche, que era la última oportunidad de meterse cerca de los play-offs, estaban con 39 puntos, tranquilitos, y esperando un Zaragoza demasiado, igual más nervioso de lo que ellos creían. Pero la segunda parte, para mí, hay motivo para preocuparse, porque el partido sabemos cómo acabó, pero si hubiera marcado en el primer cuarto de hora el Elche el 1-3, hubiéramos sufrido lo indecible para sacar adelante el partido. Totalmente de acuerdo. Lo indecible. Si el Elche marca el primer gol, hubiera sido una avalancha de juego y de ocasiones, como así fue. Lo que pasa es que ayer el Zaragoza y César Leine, con el tema del cambio de entrenador, que algo sucede, porque se pasa muchísimas veces en el fútbol, quiero decir, ese eslogan de entrenador, nuevo victoria segura, pasa un 80% por lo menos de las veces. Y que ayer era el día que te salían. Ayer se tenía que ganar el Zaragoza. Otros días recordamos los palos que ha dado el Zaragoza. Claro. Y ayer, pues, todo era favorable. Daban palos el Elche, Nino fallaba a puerta vacía. Nino lleva 11-12 goles este año. Ayer tuvo 3 o 4 clarísimas. O sea, es que el fútbol es así. Y claro, el Zaragoza no tuvo ni un acercamiento a la portería en la segunda parte. Totalmente embotellado. Pues me molesto un poco. Perdió el balón. Perdió el balón. Ni siquiera voy a intentar un poco. Yo entiendo que vas a tener que aguantar más atrás, porque tenéis 3 goles de ventaja, que en principio, aguantar atrás, tiene que servir. Pero, hombre, busca por lo menos un par de combinaciones. Eso sí que me extrañó un poco. Daré un susto y tener un poquito de balón. Se lo esperaba tan poco, ¿verdad? Que igual no supo ni... Oiga, ¿por dónde tiro ahora? Correcto. Yo si fuera César Lainez, pondría el vídeo de la segunda parte, precisamente. Sí, sí, yo analizaría lo que pasó en la segunda parte. Que está claro que el 0-3 es fenomenal, que los 3 puntos se van a quedar ahí. Que el 90% de los equipos del fútbol dicen sentenciados. Pero ayer podía haber pasado... Me recordé un poco el partido del Girona allí. A mí también, a mí también. A mí también. En el fútbol no hay dos partidos iguales, pero parecía que cuando sale todo, ya al Elche no le salió nada. Esa es la realidad. Y está bien que lo analicemos así, desde la frialdad y no desde el foro físico. No, 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 por supuesto. Otra cosa, no lo digo yo, es que lo dijo César Lainez y me preocupa, el tono físico del equipo. César Lainez dice, no, no, es que en la segunda parte hemos notado que había bastante gente tocada. Totalmente. Y estos son los que están bien. Exacto. Y eso refrescando el equipo. Por eso dice, no, no, igual el próximo día hay otra gente nueva que entra, porque a él le va a preocupar mucho que en estas once últimas jornadas, ras final de la temporada, ojo, si el equipo se le cae en las segundas partes, porque... No siempre vas a llevar tres goles de diferencia. No. Alguien va a Zapater, que es algo que no suele ser habitual. Exacto, pero no sé cómo lo veis, lo físico, en mi opinión, lo que no se ha hecho ya, a un equipo es muy difícil recuperar en lo físico, en el último tramo de la temporada. Lo hemos comentado en los programas... Y jugadores veteranos, como hay. En otros programas hemos dicho que el Zaragoza había hecho todo el proyecto alrededor de jugadores de hace una década, y esto al final de la temporada se puede pagar, lo que tú has apuntado muy bien, Zapater ayer fue cambiado, lo más importante es que Zapater jugó por encima, por delante de la defensa... 4-1, 4-1, el sistema cambió. Porque Zapater hoy en día no está para llevar la manija del partido. Entonces, muy bien Zapater en esa posición, digamos, por un ejemplo de Eric Morán, pero sin esa salida de balón... Limitado a contener, a ayudar a los centrales... Por eso, Cani ayer estaba sancionado y no jugó, que nadie lo olvide, que Cani ayer... Bueno, mira, le ha venido bien en el fondo para descansar, para descansar y dosis fichar. El peor para mi gusto, desde mi punto de vista, fue Lanzarote, donde también se le vienen las carencias físicas. Quiero decir que hay que tener en cuenta y hay que insuflar aire nuevo y aire fresco. Gente como Delmas, que tendrá su oportunidad. Seguro. Gente como Pongo, Sisku... Y esa es la clave para que Lainez saque el proyecto adelante, o este final de liga. Para que el equipo no se le caiga físicamente. El problema es que no han estado físicamente bien en toda la temporada, es lo que me preocupa. No solo por el tema de las lesiones, que ya llevamos dos o tres años igual... Es un problema de pretemporada. Siempre estamos en pretemporada, a principio de temporada, pues bueno, aún no ha cogido el tono. Después, otra excusa. Y ahora, que ya llegamos al final de temporada, pues bueno, no sé, algún remedio tiene que haber para que estén bien en algún momento de la temporada. Pues ahora ya... Vamos a tener que hacer rotaciones de semana a semana, es lo que me preocupa. Lo que tú comentas siempre... Es que lo ha dicho Lainez en sala de prensa, con mucha tranquilidad, pero ha dicho, tenemos que rotar. Todos los cambios de entrenador, Vicente, lo hemos analizado. El Zaragoza ha ganado el partido que ha llegado, pero después se ha caído... Bueno, ha habido dos cambios de entrenador, que ya son muchos... Bueno, pero el año pasado también. Con Agnes, sí. Con Carrera se ganó cuando se cambió de entrenador, cuando se relevó a Popovich se ganó... Con Agnes se ganó la Almería. Sí, sí, siempre. Y después, recordar que Milla fue cesado después del partido contra el Valladolid. Y además dijimos, el efecto gaseosa... He mirado el dato. Y hablamos otra vez. Este más tú lo dices siempre, que el efecto del cambio de entrenador en el Zaragoza ha sido siempre hacia adelante. Que a veces se puede prolongar dos o tres partidos, como pasó con Agnes. Y siempre se cayó el Zaragoza al final. No queremos echar el agua al vino, es que es lo que nos dice la experiencia. Por eso tiene que basarse en el Zaragoza, que encima Lainez es el equipo que conoce y en quien confía. O sea, ayer la muestra fue Ratón, que no paró mucho porque el chaval tampoco... No, no fue decisivo en la victoria. Un poquito nervioso al principio también, pero bueno, es normal. Pero le da más salida de balón el Ratón. Y sobre todo tiene más envergadura. Ratón es el portero que más sabe tocar la pelota cuando se lo demandan los centrales. Y que Saja y Rureta no son porteros buenos. Me gusta mucho. Ratón, a ver, dices que lo viste nervioso, igual hay alguna salida. Pero luego con el juego de pies, por ejemplo, se le ve muy tranquilo. Ya no solo por ese regate que hizo, sino se le ve tranquilo, pausado. Y yo creo que esa tranquilidad también se la transmite al equipo. A ver, no es un portero de 18 años. Pero bueno, yo creo que para el papel que estábamos haciendo, sobre todo Irureta y últimamente Saja, yo desde luego tenía Ratón. Evidentemente tendrá algún fallo. Yo me he mojado siempre y no me gustan ninguno de los tres. No me gusta nada Irureta, me gusta poco Saja y puede que de los tres con el que me quede ahora en este Zaragoza sea Ratón. Eso ha pensado Lainez. Pero no me gusta ninguno de los tres. Cada uno con sus fallos, para mí, importantes. Ratón, lo que siempre digo de Ratón, cuando lo he visto, es que es un portero bajo palos. Que fuera no sale prácticamente nada o muy poco. Sí, él tuvo dos dudas. No obstante, tenía una papeleta importante ayer. No, no, no. Eso estamos de acuerdo. Me queda por comentar, ya porque el tiempo va pasando rápido, Eduvedia. Lo digo porque ya sabéis que llegó en el mercado invernal, que no contó absolutamente para nada, que todos sabemos lo que es Eduvedia. Es un jugador muy frío, sí de exquisita técnica, pero un poquito frío y, bueno, de momento cayó con buen pie. Sí, porque el último partido, si recordamos, fue en el charco del Alcoraz. A partir de ahí, ahí apareció, volvió a desaparecer y, bueno, pues ahí fue un partido correcto, motivado. Podríamos hablar de los jugadores motivados, digamos, que le dio ese salto de intensidad al Zaragoza. Eso es, eso es. Y, bueno, pues en la segunda parte... Y fresco, porque no ha jugado. En la segunda parte se cayó, como todo el equipo, desapercibido, pero en esos minutos buenos del Zaragoza que lanzaron los balones a Ángel, ahí fue importante. Ahí estaba él y Ross más adelantado. Porque Javi y Ross nos han empezado, nos han empeñado a decirnos que tenía que jugar con Zapater y es un error. Javi y Ross no puede jugar en el doble pivote. No tiene capacidad para eso. Yo creo que es que ayudó, esos tres perfiles que había en el centro del campo, como Zapater, Javi y Ross y Eduvedia, ayudaron a que el equipo estuviera un poquito más compacto o por lo menos unido. Que a veces te daba la sensación de que Ángel estaba lejísimos de los centros del Zaragoza. Como una isla. Ese era imposible porque encima no es un delantero alto y eso que las pelea todas y algunas incluso se las lleva a pesar de que es bajito, pero es que nunca había nadie detrás. En este caso, pues por lo menos hay tres niveles dentro del campo, si lo podemos decir así, en los que hay un jugador del Real Zaragoza y por lo menos un es y eso te da más posibilidad de enlazar jugadas y llegar a la posibilidad. Sigue siendo una isla, pero ayer no fue desierta. Exacto, exacto. Y efectividad, efectividad de Ángel, hay que destacar, lo que normalmente falla bastantes goles, también falló uno ayer bastante claro, pero bueno, las dos que enchufó. Es una temporada excepcional de Ángel. Con 16 goles, con penaltis, pero ahora que es el único que mete goles. Está cerca de batir su reloj. No, no, es Ángel de penencia total. Por cierto, sancionado contra el Valladolid. Que no juega contra el Valladolid. Veremos qué solución la... ¿No trajimos a un jugador, una estrella? Está entrenándose. Ya, en fin. Y rayo otra vez de turismo a ver a la dama de Elche. Bien, pero otro día, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, pero bueno, es un chaval, lo de Samaras otro día nos tiene que dar para hablar muy claro de los que han traído a Samaras. Yo le hubiera dado unos minutos ayer a Ray. Yo creo que con 0-3 ayer era un día importante para que Ray cogiera minutos. No, pero es una pena. Quiero hablar del Huesca, evidentemente. Miguel Ángel, Carlos, es que ahora ya me encanta la humildad de Ángela. Me encanta cómo han estado no, 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 por quitar presión, 50 puntos. Yo creo que ya ese discurso ya no vale. El Huesca está a punto de meterse en playoff. Le funciona. Le funciona, sí, sí, pero ahora ya casi tiene los 50 puntos y todos sabemos que va a pelear por meterse en el playoff por algo histórico. No, no, ayer una victoria importante que decías en el editorial que un campo difícil, Miranda, es el mirandés colista, pero no es nada fácil. De hecho, el año pasado perdió el Huesca con el único gol que marcó a Robarrena. Recuerdo que no valió para nada, 2-1. Sí que el año que debutó en segunda división sí que ganó 0-1, pero fuera de ello el campo del mirandés es complicado. Marcurco Vera a sus excompañeros no metía un gol nunca en Huesca y ayer tuvo que marcar el 1-2, pero el Huesca podemos decir que ganó ayer con solvencia. El partido más tranquilo del año, fuera de casa, se puso con 0-2, es cierto que eso siempre ayuda y en la segunda parte pues el doblete de Vinicius hay que destacar que ayer Borja Lázaro que no estaba en la titularidad no pudo jugar por lesión y tenía bajas Anquela, tenía Melero sancionado y yo creo que ayer hizo un partido muy bueno y desde luego hay plantilla y hay equipo. El Huesca gestiona bien, el Huesca ficha bien. A cuatro puntos del tercero, a cuatro puntos del tercero. El Huesca ficha bien, tiene buena plantilla, tiene gente que hace buen entrenador y eso al final se nota y encima están tranquilos, están tranquilos porque están prácticamente salvados. Ahora ya con esa victoria evidentemente salvados porque es que ya cazan las para 50 puntos y ojo al partido que viene ahora que es que es muy importante. Ilusionante contra el Getafe sábado a las seis y lo que tú has dicho, el Huesca ya tiene que mirar hacia arriba. Tiene la temporada salvada a once jornadas del final, está salvado y tiene que mirar hacia arriba porque estas cosas ya sabemos que no vuelven. Fíjate, el Nastí de Tarragón el año pasado se quedó tercero y este año ahora está saliendo del descenso. Y fíjate dónde está. Pero el Huesca tiene que aprovechar esta ola. En Alcorcón que también ha jugado play-offs. Excepto el Girona que siempre ha estado año tras año el resto de equipos les ha pasado como dice Miguel Ángel lo mismo que el Nastí de Tarragón que han estado el año ahí y han disfrutado. No tiene por qué venirse abajo el año que viene pero bueno, ahora tranquilidad. Y claro, ahora nos preguntamos si les entrará, os pregunto, si le entrará el vértigo a la sociedad portuguesa a esos jugadores que nunca se han visto en una de estas o no. Yo creo que se tiene que quitar la presión precisamente. Bueno, es que no deberían tener presión por meterse en el play-off, por bajarse y no por meterse en el play-off. Toda la temporada han ido vendiendo que una vez que consigan la salvación virtual después disfrutarían. Pero más que presión es vértigo. Vértigo de decir madre mía, podemos conseguir algo histórico para Huesca. Si ahí puede gestionar mi situación yo creo que es Anquela. Sí. O sea, perfectamente. Les va a tener los pies en el suelo de todos los jugadores. Ganen todos los partidos que quedan o no. O sea, es que de igual. Yo creo que les va a tener tanto para bien como para mal. Va a saber sostener psicológicamente la situación. Y tirar de los jugadores que los tiene también con experiencia. Y viene el calendario ahora. Camacho, tirar de esos que van a ayudar mucho al grupo. Camacho ahora está lesionado, pero bueno. Sí, pero digo para ayudar al grupo. Para ayudar al grupo me referí. Os decía que el calendario del Huesca precisamente viene ahora todos los equipos de play-off. Se van frente a la Getafe, a Cádiz en Semana Santa, al Tenerife. Quiero decir que va a jugar con tranquilidad, sin presión y no sabemos lo que puede pasar. Ahí se la juegan. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Qué gran victoria del Ebro, como tú has dicho. Gran victoria del Ebro y un ridículo y mancha del baloncesto. A ver si otros podemos hablar más del baloncesto porque es absolutamente vergonzoso. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias a todos por su atención. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!